Mi nombre es Román Lanza, soy de la parte de la línea de cerdos de Grand Tech. Nuestra empresa es proveedora de todo lo que sea equipamiento para granjas porcinas y nos encontramos en Salta, en el Congreso de Porcino Cultura. Bueno, estamos muy contentos por la afluencia de gente, apoyando al sector. Y bueno, estamos presentando una nueva plaza de maternidad, la cual está construida en caño galvanizado, de alta tecnología, con un dosificador automático para las hembras.